Tenemos una comunicación internacional gracias a la ayuda del doctor Walter Barone, el presidente de la FLAN, quien amablemente, y tenemos su mensaje de texto de voz, donde también extiende sus condolencias a toda la Judicatura paraguaya con relación a lo que sucedió esta mañana en Colombia. Gracias, doctor Walter Barone, por hacernos llegar a través de WhatsApp sus condolencias para toda la Judicatura paraguaya. Tenemos contacto, Celsa, con Colombia. Doctor Hermans, Lara Acuña, presidente del Gremio Magistrat de Colombia. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Le saluda Juan José Pérez, también está Celsa Pereira. El doctor Ángel Coen, sale un momentito de estudio. Presidente, buenas tardes. Muy buenas tardes. Quisiéramos decir que fueran buenas, pero las noticias han sido muy difíciles en relación con el atentado contra el compañero fiscal Marcelo Pecci y queremos desde Colombia, desde la Corporación de Jueces y Magistrados, enviarles un abrazo solidario, un saludo de acompañamiento a la familia de él, igualmente a toda la Judicatura del Paraguay. Presidente, me imagino en este momento, ahí en su país, en Colombia, dentro del gremio, la noticia que habrán recibido ustedes habrá sido una sorpresa, me imagino, como también nosotros acá, presidente. Sí, señor. Fíjese que tan pronto hubo la primera nota de prensa, se comunicaron conmigo algunos amigos de la Fiscalía, ya que tenemos una red de trabajo asociado con las asociaciones de fiscales en Colombia, en la que nos señalaban la situación y nos comentó la preocupación, no solamente por lo que haya podido ser ellos, sino todos los demás aspectos de orden de seguridad que puedan estar necesitando otras personas que vienen a visitar nuestro país y que tienen esos grandes temas de derecho, de justicia en cada uno de sus países. Por esa razón, la Policía Nacional de Colombia ha realizado los contactos necesarios para hacer un grupo especial de investigación inmediata de la situación del señor fiscal Marcelo Pecci y poder hallar en el menor tiempo posible los responsables. Aun cuando ello no va a volver a la vida a nuestro compañero, sí debe mostrarle a nuestros queridos hermanos del Paraguay la preocupación que sentimos por ese atentado fratricida en contra de nuestro compañero. Bien, doctor Hermes, le saluda Celsa Pereira. ¿Podría usted, si tiene algunos datos, contarnos los pormenores, lo que está pasando allí en estos momentos? ¿En qué momento podría trasladarse el cuerpo del fiscal Pecci a Paraguay? ¿Cómo están esos trámites, si usted sabe? Bien, tengo el conocimiento puntual precisamente de una de las asociaciones de fiscales de Colombia que nos señalan la inmediata actuación de la policía. El hecho se produjo en un sitio denominado Barú, en cercanías de Cartagena. Eso fue un tema muy bien estudiado de acuerdo a lo que se observa cómo realizaron el atentado, por cuanto al parecer fue dos individuos que lo alcanzaron en la playa por donde él se encontraba. Iban en un jet esquí y atentaron contra él. Luego escapan, dejan abandonado el aparato y ese es el desarrollo de lo que tenemos conocimiento. Ya las autoridades colombianas están coordinando lo propio con la embajada, según entendemos, y ha sido la información que me ha sido dada para los protocolos necesarios del traslado del cuerpo de nuestro compañero fiscal. Le comentamos que un grupo de fiscales y comisarios también aquí de Paraguay ya se están trasladando a Colombia para realizar el correspondiente trabajo de investigación. Así que se están trasladando ya para averiguar realmente y ver qué es lo que pasó y sobre todo que se haga justicia, ¿verdad? Porque los magistrados, los fiscales, los jueces, todo el sistema de justicia de Paraguay está muy consternado con esto que está sucediendo. Sí, sé que, insisto, la Policía Nacional, la Policía Judicial ya está con un destacamento puntual haciendo ya las investigaciones también. Igualmente la Fiscalía de Colombia ya asumió el caso y ojalá podamos contar en muy poco tiempo con un resultado para determinar no solamente los autores materiales, sino que esto deberá ser un trabajo de investigación internacional, de apoyo, porque la modalidad como se presentó el atentado muestra los alcances del crimen organizado, de las mafias que son las que actúan de esa manera. Pues nadie iría a pensar que en unas tierras tan lejanas como estas, en unas vacaciones, se tenga tan claramente definida la ubicación de una persona, su itinerario y demás, lo que demuestra que obligatoriamente tiene que haber una red completa de apoyo internacional que fue el que hizo toda la planeación de ese atentado. Claro, es decir, ¿sabían totalmente el itinerario que tenía él con su esposa? Sí, no es una cuestión, es que fíjese que la modalidad, lo denominamos acá de sicariato, la modalidad de esta clase de homicidios muestra realmente que es un hecho que se achaca a sus funciones y al ejercicio de su trabajo, porque no otra puede ser la posibilidad de establecer ese seguimiento tan puntual y la forma como se planea y se ejecuta dicho acto delincuencial. Lo que para nosotros es muy puntual es que tiene que ser un asunto muy de las consecuencias del ejercicio funcional de él, de su labor como fiscal, que conocemos fue muy importante en la lucha contra la delincuencia organizada. Entonces, yo creo que ese es el origen y el comienzo también, creo yo, que se debe mover en el Paraguay, es hacer los cruces de información en relación a quienes conocían, quienes sabían desde Paraguay que él viajaba, el itinerario, el hotel, todo ello no es fácil conseguirlo, sino que esa información tiene que ser de dentro de alguna célula de delincuencia que pueda tener acceso a tener acceso a esa información. Porque, insisto, muy complejo el tema, el panorama desde el punto de vista de la organización. Hacer ese seguimiento a otro país, a una ciudad específica, a un hotel, a una playa, a un paseo específico, porque no estaba siquiera en la ciudad de Cartagena, propiamente dicho, sino estaba en sus alrededores, en una isla que se llama Barú. Es una isla, doctor, ¿no? En definitiva, es muy seguramente un planeamiento y una programación delincuencial muy ayudada y colaborada desde el origen de él allá en Paraguay. Este tipo así de hechos lamentables lleva el sello, ¿cómo se diría? El sello de la mafia, doctor, ¿no? Sí, sí, yo considero que nosotros hemos tenido en Colombia una situación bastante compleja con respecto a los grupos delincuenciales que giran en torno a temas tan complejos como el narcotráfico, como la explotación ilegal de minerales, el tráfico de personas, tráfico de armas, etcétera. Yo tuve la posibilidad de ser fiscal especializado también ante extorsión y secuestro y coordinador de fiscalías en una región bastante compleja del país y conocemos esos hilos conductores que hay multinacionales del crimen y eso es absolutamente claro. Este no es un atentado, no es un homicidio que se haya dado por alguna causa de hurto o por alguna altercado con personas, no. Este es obligatoriamente un tema de alta delincuencia y tiene que ver casi que de manera absoluta, estoy convencido de ello, con el ejercicio funcional de él. Por eso esa comisión de fiscales que vienen a Colombia del Paraguay deben también comenzar a jalonar los temas de cómo se coordinó, desde dónde, los medios tanto económicos como de contactos, etcétera. Va a ser un trabajo bastante, de pronto complejo, pero muy seguramente va a llevar a un resultado positivo si se encamina bien la investigación. Ojalá, presidente, que se aclare, pero así como usted está explicando a nuestra audiencia aquí del radar de la MJP, fue un crimen, pero cuidadosamente pensado, elaborado y ejecutado en el momento preciso. Sí, no hay otra, las informaciones de prensa y lo que tengo yo de información también por mis compañeros fiscales es eso. Es una muy elaborada actuación de delincuencia altamente organizada y con mucho poder, poder económico. Y eso es un narcotráfico muy seguramente o alguno de los asuntos importantes que él ha podido llevar adelante como fiscal. Y también hecho por profesionales, pues así como sabemos, aparentemente las balas dieron en el lugar como hecho por profesional, doctor. Sí, mire, sin haberes, yo tuve la posibilidad, como le digo, de ser fiscal y además miembro de policía judicial en Colombia. Y gracias a esa experiencia he podido hacer parte de grupos de trabajo muy profesionales con apoyo de policías de otros países en el desarrollo de investigaciones contra las organizaciones delincuenciales multinacionales. Y pues como le digo, esto tiene el sello de mucho dinero, de mucho poder, de infiltración de la organización en aspectos tan puntuales como eso, de saber la ubicación de la persona, saber dónde sale, cuándo sale, porque él muy seguramente estaba en un paseo, nosotros llamamos aquí paseo, cuando sale uno a un... Él estaba de luna de miel, presidente. Sí. Sí, entonces él muy seguramente estaba en su hotel o había salido... En la playa, estaba en la playa. Pero por favor, o sea, esto es una actuación en verdad debidamente calculada, muy bien pensada, dirigida. Insisto, los autores materiales puede ser que estén en Colombia. Como muy seguramente se verificará. Pero los autores intelectuales, a no dudarlo, están en el Paraguay. Ahí está. Y hacen parte de alguna mafia. Es lo que ya... Algún sitio donde salió la información. Es lo que se dice acá, que la orden vino acá de Paraguay. Y el tema muy puntual, queridos amigos, es que se tiene que actuar rápido porque ellos borran inmediatamente las huellas, los rastros, las comunicaciones, etcétera. Sobre todo ese tema de la inteligencia que tuvieron que hacer para seguirlo en momentos que no había posibilidad de que él estuviera pensando absolutamente nada que en disfrutar su vida, sus vacaciones. Entonces, ahí tiene que haber un despliegue inmediato allá en Paraguay. Y seguro que si ambas policías, ambas fiscalías se colaboran en ese sentido, se podrá llegar inclusive a evitar seguramente otros atentados contra otros funcionarios que como él ejercen su actividad de manera fuerte, con ejercicio del poder del Estado. Y pues eso es lo que les molesta a estas bandas criminales. Así es, doctor. Y justamente este día pasado, los primeros días de este mes, estuvo visitando a la fiscal Sandra Quiñones, la fiscal general, estuvo visitando el fiscal general de Colombia, estuvo por Paraguay. Hace unos días. Don Francisco Barbosa Delgado, estuvo hace unos días para firmar un convenio, este encuentro con la finalidad de encaminar alianzas justamente en torno a la lucha contra el terrorismo transnacional entre Paraguay y Colombia en el marco de la cooperación en materia judicial que llevan adelante ambos países. Y justamente ocurre esto. Realmente, ¿verdad? Sí, yo creo que uno de los temas importantes en esto es que la delincuencia ya no es delincuencia parroquial en cada una de nuestras naciones. No, ya estamos hablando de unas organizaciones empresariales multinacionales con alcances, como lo vemos en este momento, impensables y que pues responden precisamente por eso. Yo, como le digo, la experiencia me ha llevado a investigar varios asuntos de eso. Llegado precisamente a conclusiones en las que, primero que todo, tiene que haber coordinación entre las autoridades, las fiscalías, las policías de los países para poder lograr los mejores resultados. Y esos mejores resultados se revierten precisamente en que los individuos quienes hacemos parte del sistema y ejercemos la función como lo hacía él, y que nos veamos abocados a obligatoriamente tener seguridad en todos los sentidos. Quiero contarles que hace, hacia el 2018 tuvimos la posibilidad de hacer un encuentro en Bogotá, precisamente con jueces de diferentes partes de Latinoamérica, y tuvimos una comitiva muy importante de Paraguay con un fiscal delegado, también tuvimos de Brasil un fiscal en el tema Lavallato, etc. Y algo por lo que se preocupó la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, que era la que organizaba, fue precisamente eso, darle seguridad a todos los participantes, pero en especial con sus escoltas y sus carros de desplazamiento a estos altos personajes, atendiendo precisamente esa clase de situaciones, la delincuencia no descansa, la delincuencia no duerme, el delincuente siempre está pendiente de cualquier paso en falso que se dé, y ellos lo aprovechan como sucedió con el señor fiscal Marcelo en este caso. Bien, muchísimas gracias, doctor, por este contacto. Sí. Nos estamos yendo. Nos estamos yendo, presidente. Acá le envía saludos al doctor Ángel Coené, el vicepresidente primero de la FLAN. A mí le envío un fuerte abrazo en la distancia, presidente. Bueno, muy amable. Un saludo también para él y para toda la asociación y los fiscales. Este es nuestro saludo de pésame muy especial y ojalá podamos contar con la noticia del esclarecimiento del caso lo más pronto posible. Así es, ojalá. Un fuerte abrazo acá de Asunción, Paraguay, doctor Hermes Darío Lara. Muy amable, muy gentil. Un fuerte abrazo. Hasta en cualquier momento. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias por todo. Muy gentiles. Que estén muy bien.